Nosotros pertenecemos a la Superintendencia de Seguridad Sinistral, o sea, somos un organismo del Estado provincial, y los bomberos voluntarios son, digamos, un organismo que tiene permiso del Estado a través de una personalidad jurídica para desarrollar su actividad, digamos, como bombero voluntario. Esa es la diferencia. Bueno, este cuartel está en la localidad de Guillermo de Coxon, partido de Berazategui, en la calle 159, entre 53 y 54. Tenemos muchas intervenciones de diferentes tipos en ayuda al ciudadano. Generalmente, cuando una persona está en su hogar o en su oficina o en su lugar de trabajo y hay algún tipo de accidente o incidente, al primero que llama es al bombero en sí. Bueno, tenemos rescate de animales domésticos y todo tipo de actividades, digamos. Tenemos dos autobombas, un Mercedes-Benz 1622, un Mercedes-Benz 1114, dos camionetas, una forestal y una con equipo espumígeno, que es la que ustedes están viendo acá, y con ese, bueno, el equipo ese que tenemos para el trabajo diario, digamos. Ser un organismo del Estado no tenemos jurisdicción y si ocurre un hecho, en lo que es la autopista de Buenos Aires-La Plata, que es un acceso importante y de gran afluencia de vehículos, digamos, tenemos intervención en accidentes, incendios de vehículos, todo tipo de incidentes en sí. Tenemos referencia del domingo 5 de julio, se produce un accidente donde hubo un vuelco de un camión cisterna que transportaba un producto tóxico, peligroso, inflamable, que es el metanol, que es un alcohol. Bueno, tuvimos una denuncia telefónica, se acudió al lugar y al verificar la circunstancia esta de la sustancia peligrosa, se actuó tomando medidas de prevención, como es conteniendo el derrame que en su momento se estaba produciendo sobre la cinta asfáltica, con absorbentes que se utilizan para ese tipo de líquidos, y después en prevención de incendios con espumas líquidas que se colocan en el lugar para que no se produzca la emanación de vapores, que es lo peligroso de esta sustancia. Para estar en bomberos a uno le tiene que gustar este trabajo, tiene que tener una vocación de ayuda, si no, no podría estar, porque el que no le gusta a bomberos no puede trabajar en bomberos, es así. ¡Gracias!